A ver si se acuerdan de este. Trenero ve, se sienta en un banco en el ande, espera que llegue el primer tren, en el ando el abanico. Dice el pueblo que un caminante paró, su reloj, una tarde de primavera. Adiós, amor, el mío no me llores, volveré antes que de los dulces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti, pobre infeliz. Se paró, su reloj infantil, una tarde y promisa de abril, cuando se fue su amante. Y se quedó, con su bolso de piel, mamón, sus zapatitos de tacón, sentada en la estación. Penedo, penedo. Muchas gracias.